Atlético Nacional afrontará un importante compromiso este lunes como visitante ante Alianza Petrolera, un duelo que sin duda definirá en gran parte el finalista por el Grupo A de los cuadrangulares a la gran final del fútbol colombiano. El Club Berdolaga dio a conocer el listado de convocados por Paulo Tuori para este importante compromiso. A continuación, la lista de convocados de Atlético Nacional. Arlen Castillo, Luis Marquínez, Cristian Zapata, Cristian Castro, Felipe Aguirre, Ediero Campo, Danovis Vanguero, Sebastián Gómez, Nelson Palacio, Nelson Deosa, John Solís, Jader Gentil, Arlan Barrera, Gerson Candelo, Dorlan Pavón, Brian Palacios, Thomas Ángel y Jefferson Duque. Déjame leer en la caja de comentarios qué tal te parece la lista de convocados por Paulo Tuori para enfrentar a la Alianza Petrolera. Sígueme para más información del Club Berdolaga. Y bien amigos, hasta aquí este video. Un abrazo y hasta pronto.